Piratas Hombres sin gobierno, sedientos de sangre y sin ley Que reinaron el océano a lo largo de la historia Muchos de estos hombres fueron la inspiración de Ichiro Oda para personajes en One Piece Y tal vez sus historias escondan pistas de lo que veremos en el futuro de la serie Por eso es que hoy decidiremos visitar a uno de los personajes más importantes en el mundo de One Piece El legendario pirata Roche Brasiliano Roche Brasiliano, conocido también como La Roca Fue uno de los piratas más tétricos, sanguinarios y malvados de la historia Y la inspiración para el legendario pirata Roche de Shebeck Los inicios de este terrible pirata son un verdadero misterio Ni siquiera se conoce el nombre real que le dieron al nacer Solo se sabe que a una temprana edad este hombre llegó a Brasil A una pequeña comuna de Países Bajos Donde vivió hasta la llegada del imperio portugués Fue en ese momento que su misión marina comenzó Trasladándose a Jamaica, La Roca comenzó a viajar Y a conocer diversos malandros adentrándose en el mundo de la piratería Poco a poco, La Roca comenzó a hacerse de una reputación Hasta que finalmente, en el año 1654 Junto a un grupo de hombres, robaron un barco de otro pirata Y se convirtió, plenamente y por primera vez En un verdadero capitán de un barco pirata Después de esto, seguiría cometiendo actos de vandalismo Causando terror en los mares Y pánico entre los navíos españoles Se sabe que en aquella época La Guardia Naval Española estaba aterrada del nombre de La Roca Y el malvado pirata Llegó a hundir al menos unos 60 barcos españoles Entre las costas caribeñas Los métodos que La Roca y su tripulación utilizaban En contra del gobierno español Eran verdaderamente atroces Primero los atacaban con los cañones laterales del barco Para después abordarlos y saquearlos hasta dejarlos vacíos Y si piensan que eso es todo Están equivocados La Roca era tan despiadado Que si alguien en la tripulación invadida lo miraba a los ojos Brasiliano decidía cortarle la cabeza a él mismo Para después dar la orden a sus hombres De que quemaran el barco Mientras toda la tripulación aún permanecía a bordo Las leyendas que rodeaban a este pirata Llegaban incluso hasta la civilización azteca Ya que la tripulación de La Roca Fue una de las tripulaciones Que logró saquear la ciudad azteca de Tenochtitlán Haciéndose con pequeñas cantidades de oro Copas de plata Bronce Y armas con joyas incrustadas En aquellas épocas La Roca era un verdadero terror de los mares Sin embargo No todo saldría acorde a los planes de este temible pirata Ya que lamentablemente para él La flota española Finalmente Tras años de búsquedas y persecuciones Logró capturarlo Cuando estaba viajando hacia las costas venezolanas de Nueva Esparta Al ser capturado El pirata se vería acorralado Cuando los españoles no solamente lo apresaran Sino también Terminaran eventualmente Condenándolo a muerte Sin embargo No estamos hablando de un pirata cualquiera Estamos hablando de Roche Brasiliano Y una condena a muerte Ni siquiera sería Un verdadero reto para este pirata Ya que el astuto Roche Brasiliano Logró escapar de la muerte Falsificando un documento Que decía que el gobernador general de Nueva España Ordenaba que no se le ejecutase Después de este inesperado giro de acontecimientos El gobernador Que lo tenía apresado No tuvo más opción Y decidió enviarlo a España Haciéndole prometer antes A la roca Que no volvería a sus días de piratería Pero los españoles Se darían cuenta en poco tiempo Que esto Había sido Un gran error Ya que al llegar a España Roche Brasiliano Se pondría en contacto Con un amigo suyo François Lolonois Él le vendió un barco Y el despiadado pirata Roche Cambió su enfoque Ya no intentaría Solamente dedicarse a la piratería Sino también A ejercer una temible venganza Sobre los que lo habían apresado anteriormente La roca volvió al mar Caribe Con su nuevo barco Y comenzó a atacar barcos españoles Con aún más furia y sed de sangre Que en sus épocas pasadas Torturando Cortándole las extremidades Y prendiendo fuego A todos los españoles Que se cruzaran en su camino Se sabe también Que en esta época Quemó vivos Y empaló a dos granjeros españoles Solamente Porque se negaron A entregarle Sus cerdos Y eso no es todo La roca se convirtió En un borracho En un depravado Que amenazaba Con disparar a cualquiera Amigo o enemigo Que no bebiese con él Pero finalmente En el año 1671 El pirata legendario Roche Brasiliano Zarpó por última vez Para no volver a ser visto Nunca más Y desaparecer De las páginas De la historia ¿Será acaso Que habrá muerto? ¿Será que su barco Se hundió? ¿Será que lo habrá capturado Y asesinado Algún viejo enemigo? ¿O será tal vez Que aún siguió vivo Causando terror En los mares Sin dejar pistas Provocando pánico A los navíos españoles? Eso Nunca lo sabremos ¿Pero Realmente Necesitamos saberlo? Tal vez Solamente Un poco De imaginación Y dejar todo En las manos De Ichiro Oda Sea suficiente Para que él Nos cuente Y nos dé un vistazo A todas Estas posibilidades Y tal vez Estas posibilidades Sean vistas Mucho antes De lo que imaginábamos Ya que pronto Voy a complementar Todo este video Con una teoría Que tengo De Rox D. Shebeck Sobre su pasado Y Sobre su futuro De Rox D. Shebeck